Vamos a hacer esto, chavales, que quiero ver si gano de la vez, porque os acordáis que el otro día Era el alt-f4, no, el alt-f4 me cierra todo, chuli La liamos pardas y hago alt-f4 Dios con el... Vale Higo, 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 higo Higo, higo, higo Vale, ya está Vale Vale Ahora os leo, chicos, los polvojos, por cierto Ay, mierda Mierda, a ver Voy a estar aquí tres años Me cuentan por el pingañín que voy a estar aquí tres años Espero que no, porque yo creo que puedo pasármelo, o sea, que no es tan... O sea, es jodido, pero que puedo hacerlo Yo creo que puedo hacerlo, que no es tan difícil Como me... Mierda A ver Es que no quiero usar... Voy a decirlo, vale Me lo voy a usar, no me da igual Vale Vale Aparte hay una cosa que no estoy pensando del... Dios Vale Posiblemente le curen en breves, eh Si lo he visto... Si he visto que lo curen, yo soy feliz Si he visto que... ¡Sí! 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 Vale Vale, primero se quita, primero eliminado Según, siguiente ¿Quién es? ¿El Venusur? ¿El Venusur? Sí El Venusur Vale Primero de todo Quémalo Sí, quemado, 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 quemado Y ahora... Voy a sacar el EC Voy a sacar el EC Ahora Vale A ver Vale Vale Venga, va, 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 va Que podemos, que podemos No tengo nada para hacerme el EC Porque tiene solo algo de veneno Tiene un ataque tipo tierra que no me afecta Y tiene un ataque tipo planta que tampoco me es nada eficaz O sea, ¿qué hace? ¡Ay, síntesis! Tiene síntesis ¿En serio? No sé qué tiene síntesis Joder con el síntesis Me cago en tu puta vida, amigo Podrías dejarlo usar síntesis, eh Podrías, tal vez No sé, pregunto, tal vez Digo yo, lo dejo caer Quizá ¿Quién sabe? Venusur de mierda Podrías dejarlo usar síntesis ¿Cuántas síntesis hay? ¿Diez o son cinco? ¿Cuántos pp tiene síntesis? ¿300? ¿Hay infinito síntesis aquí o qué? Bienvenido, por cierto Me parece que es el mejor bicho ¡Hola, lobo! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío? El bueno del lobo Ay, el lobo me hace recordar el Stardew Valley Qué buena época, peña Stardew Valley, chaval Tengo ganas de ver De verdad, es que Tengo ganas de jugar un juego Es que no puedo jugar El Crash Bandicoot 4 me tiene obsesionada Y ahora va a salir el Ratchet & Clank Para la Play 5 Y me estreso Porque no tengo ni la Play 5 Ni tengo la Play 4 Ni tengo un capturador recente Para la Play 5 Ni para la Play 4 Entonces pues es una mierda Todo Es un drama la vida, gente A ver Vale Nada, que no, eh Que no, que no Que no sé Que no, que no Que no me hacen caso Que no Joder Toma Hostia No, 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 no Me lo mata No, claro Es que tiene Es verdad que tiene Tiene Garra Dragón Peña Tiene Garra Dragón Peña Tiene Garra Dragón Vale Baja la precisión Le bajo la precisión Le bajo la precisión Con la agua lodosa Le bajo la precisión Le bajo la precisión Igual falla más Garra Dragón no falla No, no A ver Peña Truena Vale 26 Dios Con el Puto Garra Dragón De mierda Hostia Me lo como por ser imbécil Ok 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 Ya está Ok Vale Me acaba de quemar Bueno, ya no me puedo paralizar Vamos a pensar lo positivo A ver Eh Estoy en la mierda otra vez F Tóxico Tenéis razón Tenéis razón Tenéis toda la razón del mundo Tenéis toda la razón del mundo Tenéis toda la razón del mundo Peña Tenéis toda la razón del mundo Toda la razón del mundo tenéis Vamos a dar aquí A este Vale Y ahora Si lo envenenara sería maravilloso Voy a intentar envenenarlo y ya está No voy a hacer nada pero voy a intentar envenenarlo Hasta que muera el EC Cuando muera el EC ya cambio Y ya está Vale, va a morirse ahora, sí Vale, voy a sacar ahora a Vale, 47 Otra, sí Las dos Vale Vale Me he envenenado, me he intoxicado Vale Ya que me he intoxicado voy a aguantar con él Total Estoy F Estoy F del todo Vale Mierda, pero no te lo comas Gilipichi Vale Creo que no me quedan muchas más No me quedan muchas más ¿Os dais cuenta que me las como todas? O sea, tengo un radar Para las Para los mentiscas o como va el asunto Es que es como apostas Es lo peor, tío O sea De verdad Es alucinante No No le cures Me cago en tu puta vida No le cures Vale Déjame Si me se acerca Vale Es que de verdad Os lo digo Me siento incapaz De hacer esto Incapaz No sé si me queda otra La última Lo que es Es que de verdad Incapaz 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 O sea, el otro día Me iba mejor que hoy Ahora os leo un segundico Chicos, no puedo Toda la vez No puedo Es incapaz Vale Joder Joder Allí no pude estar No te preocupes No te preocupes Que ya jugará No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es el que es leo un segundico Receta Resete Y chaca Edi En casi todos los combates En primer turno Pero es un tóxico Tóxico mejor Tóxico mejor Es que tóxico Aquí no funciona Como en el normal Que duplica el daño Bueno Vale Ya está Vale Y ahora Vamos a sacar a este No A este A este A este No Eso sí que no lo quería A ver Eso sí que no lo quería No quería Eso sí que no lo quería Vale Tiene bolas sombras No lo quería Que tuviera bolas sombras Vale Yo creo que No me preocupa demasiado Este Pokémon O sea El Snorlax No me dio muchos problemas El otro día Voy a hacer un crítico De hecho Vale 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 Está curado Ahora Porque tiene un Pokémon Stiff de categoría especial No entiendo ¿Por qué le pone A Snorlax Ataques de categoría especial? Es que no tiene sentido Ninguno O sea ¿Hay algún motivo Para eso? ¿Cómo va el asunto? Triturar Eso sí que me jode más ¿Ves? Vale 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 Tidurar Osuelve ahí Vale Uf Cómo pega Chaval Fallamos los dos Vale Uno más Uno más Vale Vale Le queda un Pokémon Le queda Bicho Llega Soli ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Vale Ya me ha matado Vale Le he infectado Le he infectado Le he infectado Le he infectado Tengo alguna Tengo alguna más ¿Puedo usar una más o no? Sí Vale Tengo un problema Uy Vale Vale Eh ¿Qué uso? ¿Uno certera? Vale Certera no me debería hacer mucho Es siniestro eléctrico El problema está en que Por ejemplo Mi querido El Pokémon que tengo tipo hada Que le podría hacer daño Con el ataque de hada que tengo También es tipo agua Entonces es una mierda Esto Vale Help No me paralice Eso es lo que no quería Eso es lo que no quería No te lo puedo decir Me tiene que paralice Todo va bien Toma parálisis Toma Toma parálisis Toma Toma No queréis parálisis Toma No lo cubres No lo cubres No lo cubres Sí Ay 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 Gente 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 Por Dios Joder rojo Subo tu vida Tres veces Cuatro Miento Cuatro Cuatro Está en la cuarta Puf Como ha gustado Gente Ha sido un combate Impresionante No veo un combate Tan emocionante Desde hacía tiempo Sí Joder Más de los hacks Igora Los hacks No Joder La perseverancia Enhorabuena Igual tu equipo Pokémon Y tú habéis devastado A la altura de las circunstancias Bueno No todo el rato Como siempre Ahora es campeona De la región de canto Ole Sabes que podías conseguirlo Igora Estoy nervioso de ti Vale Perfecto Gracias Ahí viene Lance El rojo Como siempre tan hablador Lo va a ser A la primera A la primera A la primera Tío Hola a todos Parece que me he perdido Un combate de los buenos Pues sí Lance Felicidades por tu victoria Igora Desde el momento En el que derrotaste Vi que tenías Necesito para ganar Has demostrado Que eres impresionante Bien hecho En la liga de canto Lance Es quien tiene el honor De llevar Hasta salón de la fama A los campeones No hace mucho tiempo Que era el campeón De la región de canto Así que Así que tenemos aquí Un miembro del escuadrón Élite Has hecho un trabajo Es excepcional Igora Vamos a salir de la fama Te estoy esperando Vamos allá Babys Sígueme Es por aquí Ah que le tengo que seguir Yo andando Vale Pensé que seguía solo Pensé que era una animación ¿Qué es donde la zanfa Más feo, no? Imagínate yo tú Nachi ¿Quieres no deprimirme? Por favor Nachi No me deprimas Te lo imploro Te suplico Que no me deprimas Este es el lugar Donde registrar Todos los campeones De la liga Pokémon Solo te quedan Solo unos pocos Habrán ser capaces De ganar los ocho medallas Y el alto mando Va a llegar el momento De registrar tu nombre Y leer tus Pokémon Vamos allá Babys Meliodas Tormento Edixson LC Toma liga de canto Sí señor Sí señor Meliodas Fasten Tormento Noid 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 es un Pokémon De la hostia Edixson Que Por cierto No estoy quedando atrás En el nivel Está subiendo de nivel LC Que se me queda atrás Y yo en medio Ahí voy Vamos allá Babys Ve a recordarle Espada Santa A Noix ¿Dónde está eso Noix? ¿Dónde está eso? Please ¿Dónde tengo que ir? O sea ¿Dónde está el El recordador De movimientos En este juego? ¿Alguien lo sabe? El señor lo busco en Google Acá falta A ver Segundo Voy a buscarle Ay mierda Fin Dice Sí, sí Un fin Que flipas Todas las veces Puchina Que se vio en el PC Todas las veces Puchina Por no meterlo Silver Hola ¿Dónde está mi hombre? Llega en media hora O algo así En media hora Una hora ¿A qué hora hay Amon? Ves que No estoy segura De si habrá Amon No lo sé Vente en una hora Y ves si hay Amon Si hay Amon En una hora Es que hay Amon Si no es que no hay Amon Chuli Vale Tengo el equipo curado Aquí estamos otra vez Pero en esta ocasión Debíamos cerrar el otro acontecimiento Es la campeona De la Liga de Canto Ole Pues Sorok Ya me ha contado Lo bien que lo echaste Estoy muy orgullosa De que hayas ganado La Liga de Pokémon De Canto Sabía que lo lograrías Ole Al final conseguirás Todo lo que te propongas Confío en ti Y Gora Necesito de fuego No recuerdo el hombre Vale ¿Por qué no has venido ayer? Ves que Cierto Ayer Ahora Yoto Se habla por Yoto Vale A ver A ver qué tal Yoto Yo tengo miedo con Yoto A ver Has recibido el arco iris O vaya Cuando has dejado en tus manos Se establecerá un link espiritual Con un Pokémon llamado Jo Dicen que este Pokémon Habita en el archipílago solar Si alguna vez vas allí Puedes que te encuentres con Jo Vaya Cambio totalmente de tema El profesor Él me ha llamado Estoy preocupado Porque aún no ha ganado Ninguna medalla De Yoto Ah Le voy a llamar a él Ah vale Pues se llama a él Venga Vamos a llamar a él Tengo mi equipo Pokémon curadico Gente O no Que sí Peña Que sí Que pasao Era muy tarde A las 12 Y no tenía voz Ah vaya Vaya Yoto es más fácil Perfecto Me alegro Los host Peña Y chest Por favor Dame un hosteito ¿Sabes qué vos haces los host? Vas a tu cuenta del Twitch Vais a la parte de chat Y ponéis Barra Host Espacio Igual 94 Y así me dais un hosteito Y es como la cara Y es gratis No es como una sub Que hay que pagarlo Virgil creo que se llama ¿Esto es esto es grande O 10.000 ¿Esto es grande o 10.000? ¿En serio? ¿Y dónde consigo? A ver Vamos a ir allí A ver qué Vamos a ver Sí Vamos a tirar Rigel Venga Me gustaría que hubiera una forma de levear Con EPS y con EPS Fácil Para poder cambiar el equipo Porque me gustaría quitar ALC Y no sé Vale ¿Dónde está el recordador de movimientos? Me pregunta ¿Cuál es? ¿Es este? Sí Aquí está Vale A ver Sí ¿Qué Pokémon quieres que recuerde? Nois El 4 Espacio Placaje Testarazo Danza espada Escudo real Danza espada ¿Danza espada? ¿No lo tiene ya? Espada santa El número Espada santa Sí Le quitamos bola de sombra Para la espada santa Chicos Voy a dar truco fuerte Por el final nunca la uso O sea que Vale Ya tengo danza espada Ya tengo espada santa Gente Tengo un ataque tipo Lucha ¿Puedes mirar quién es campeón de Yoto? Creo que no ¿Quién es el campeón? Le voy a echar a poner un ataque físico Sin stab ¿Cómo un ataque físico sin stab? Pues sí Es que lo peor es que mi 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 noise Es más Espada que físico Por cierto No te recubes por no venir estos días Chuli Que me dirigiste por 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 Discord Tengo cargas por los ojos también Y mucho texto Muchas gracias también No te recubes por no venir Chuli No pasa nada O sea Ven Si Sé que es Es más especial Lo sé Lo sé Lo sé Pero necesito un ataque tipo de lucha En algún Pokémon A ver Vamos a ir a Voy a llamar a él A ver qué me cuenta él Vamos a ver Móvil Profesor él A ver qué me dice Ya va al profesor él Vamos allá Hola El amable Frederick Bienvenido No pero no le quité No le quité por la sombra No le quité por la sombra Noix No le quité por la sombra No le quité por la sombra Noix Olvídate Jandolan Perdón Igora ¿Cómo lo llevas? Me gustaría ayudarte Encontrar los redes de gimnasio De Yoto Pero por el momento No tengo ninguna información De todas formas Tengo algo que podría interesarte Hace poco me llegó un aviso De que había un evento especial En el bosque Siluam En la jungla La verdad es que No sé muy bien De qué se trata Pero sí que Si te interesa Puedes irte a comprobarlo No sé hablar Peña Vamos a la jungla ¿Dónde está la jungla? Vamos a empezar No sé dónde está la jungla ¿Dónde está la jungla? Tengo que ir a lo del puerto de luz Creo que estoy a lo del puerto de luz ¿No? Le he quitado truco de fuerza Pero al final nunca lo uso Nunca uso el truco de fuerza O sea Sé que puede interesar el truco de fuerza Pero nunca lo uso al final Entonces creo que es lo que le he quitado Lo que hago es Cuando sale Cuando lo saco Sale en modo defensa Y ya cuando ataco Cambia a modo ataque Automáticamente Y ya juego con ese cambio Si quiero que pueda otra vez En modo defensa Lo quito Y lo pongo otra vez Y listo Vale Vamos a ir a la jungla Lo que es por aquí ¿No? En el puerto este ¿No? Chicos Si no recuerdo mal Si Es que sí que lo necesitaba Chicos El ataque tipo de lucha Era necesario sí o sí El truco de fuerza Es otro ataque No el que Lo confundis con el escudo Realmente ¿Qué hace el truco de fuerza? ¿Cambia ataque por defensa? ¿O cómo va? Ya estaba Hablando el link de YouTube Por el extraño del escudo ¿Qué hace el truco de fuerza? No sé qué O sea ¿Qué hace el truco de fuerza? Chicos Soy común de construir Realizo la razón del mundo Sí Quiero irme a Quiero irme a la jungla Tengo que irme Vamos a la jungla Venga Eh Ah O sea que tengo que otra vez Hacer un montón de cosas Para poder encontrar Vale Aquí está mi cama Esta es mi cama La de siempre ¿Verdad? Sí Sí, mi cama Vale, otra vez Vamos a ver qué hay por aquí Entonces, peña Hola En todos los viajes He visto un montón de Pokémon geniales He leído genitales Un montón de Pokémon genitales Bienvenidos a Chimchar Vale Niña Perdóname Mi hija y yo Estaban viajando por el mundo He podido ver muchas Especies de Pokémon Distintas Lol A ver A ver Lo siento Cambio Ataque por la defensa Vale Yo creo que mejor Yo creo que fue Hice bien quitarlo Porque en el fondo Aunque puede ser interesante No lo usaba nunca Chicos Entonces creo que es mejor así Vacío Vacío Aquí hay alguien Hola ¿Pasa la jungla? Algún día tengo que ir Pues sí Ahora me estoy mareando Más que antes Vaya Pobre Y aquí tampoco hay nadie Hola Muchos de los cabardos Hay entrenadores Dispuestos a combatir Puede que sea un buen pasatiempo Mientras dirigimos A nuestro destino Vamos a ver Un arca Este también estaba aquí La última vez Ya, ¿no? Mira, es mi arca Y no me siento solo De mis viejas Esto ya lo vimos, chicos Esto ya lo vimos El otro día Yo esto ya lo vimos, ¿eh? What? Un teclado genital ¿En qué estará pensando? Hoy voy a estar despertador No voy a hablar Vale, Tom Binks Pero todo bien, ¿no? Supongo ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué me ha perdido? Un segundo ¿Estás mal? ¿Te encuentras bien? Dejadme en paz Dejadme en paz, ¿vale? Yo nunca he dicho Que Fer sea una persona muy normal A ver Para muchos exploradores De todo el mundo El dirigido en Star Es una mina Irá en variedad de lugares Interesantes Vaya Me alegro por ti Señor Extraño ¿Aquí hay alguien? ¿Quién eres? Hanna Espero que Espero llegar cuando Andas a la casa Y también son mi familia ¿Y tú qué me cuentas? Joder, de verdad ¿Qué tengo que hacer Para poder avanzar? ¿En serio? ¿Tú estás aquí viendo Todo el mundo? Vale, aquí bajas Y aquí subes O aquí no hay nada Ah, no Aquí hay un tipo mareado Vale Ok, ok, ok Ok Higo, esto lo hicimos Sí, lo hicimos, lo hicimos Es cierto Por eso digo que es raro Necesito llenar vicios Chicos Entiendan Sí Soy una viciosa Eh, hashtag Bueno, hashtag Iba a decir hashtag No, pero un poco sí Eh, dormir me encanta Y es un vicio gratis Gratuito Gratuito Dormir es mi gran vicio Y comer Tengo que poner la comida Obviamente Vale, nada Fuera Quiero, a ver ¿Cómo tengo que hacer Para poder ir a la No entiendo Porque se supone Que tiene que saltar La alerta sola Vale Me he pedido Para combatir Ok Nivel 50 Es que estaba a un nivel De mierda En serio Pones un puto nivel 50 de mierda Vale, vamos a meterte fast Venga Vente, vente Nidorina Me confunde Te va por culo Le jodan Te va por culo Te va por culo De verdad No sé qué le pasa A esta época del año A las moscas Que me están tocando Oh Voy a probar La espada Perdón Por el grito Voy a probar La espada santa famosa A ver qué tal suena A ver qué tal suena Oye, oye Me gusta Las espadas santas Ni tan mal ¿No? ¿Qué pensáis? 47 Ay, me cago en tu vida Mosca, de verdad La espada santa Que es un ataque Que puedes también Bustear Con el Con el ataque este Que sube el ataque físico No te va por culo Júgale No lee lo que No lee lo que quiere ¿Cómo? Creo que el fantasma Está en el sótano ¿No? No sé Mosca, de verdad Oh Tienes que Ah, tengo que dormir ¿En serio tengo que dormir? Ah, quedemos en Pokémon No es la vida real Eh, perdón Voy ahora Gracias Yo he pensado Va, tendría por aquí Algún Líder de gimnasio De Yoto O algo Así de casualidad Como pasó con Misty Y por eso Sabes Y de repente saltará La alerta De que ya ¿Sabes? No sé Pero no, no, no Digo que no Vale, vale, vale Perdón Perdón, perdón 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 Perdonadme la vida Gente Perdón Ya voy Ahora mismo A dormir Voy a dormir No os preocupéis A ver si salgo de aquí Un poco más Descansada Vamos a dormir Que duermo sin el fuego No es la vida real Vamos a descansar Venga, una siesta A dormir No te ver más, vaga Lo único Lo único que me iba a ser Mandana Vale Pues ahora ya no lo veo Parece que ha llegado el destino Vámonos Baby Vale Estamos aquí ¿Dónde estoy? Venido a la jungla Perfecto Estamos en la jungla Babies Pueblo Adhara Mira que tengo que hacer aquí Un momento Nueva especie Poblando por la jungla Entonces por donde tengo que ir Por aquí ¿Esto es la jungla? No Ah, sí El bosque No es aquí Muchos de los que se han perdido En este bosque Jamás Se está vuelto a ver Arbok Imaginais que me sale verde el Arbok Y es Shiny ¿Os imagináis? Poco se habla Y me sale Arbok Shiny Poco se habla Peña Es Nissel Vamos a huir Corte Venga Corta esto ¿Por aquí hay algo Que quiero No No es por aquí chicos ¿Me vas a enfrentar a una criatura? Quiero que tenga mi nombre Fue un Turwick Creo que ya tengo un Turwick En el PC Me quiere sonar que tengo un Turwick Y ya tiene emote Claro Pero buf Es que ya capturé el Turwick Hace un montón de tiempo Yo creo que tengo un Turwick fijo ¿Eh chicos? Ponte un repelente Es que me da radio los repelentes Porque si me sale un Shiny ¿Y qué? No Lo puedo ver ¿Aquí? No Vamos a usar Eh A ver ¿Por dónde coño es tío? ¿En serio? Vamos a poder decir Un pingüino Un piplup O un petlop ¿Por aquí? A ver mierda Me voy a poner un repelente Ya Qué poco aguanto Diciendo No me quiero poner un repelente Porque si se haría no sé qué Al final tomar repelente Toda por culo Eh No hay muchos No Tiene que ir un Pokémon nivel 5 Tiene que ir un Pokémon ¿En serio? A esa casa Vale ¿Y para qué? Pregunto Eh ¿Para qué Nachi? O sea ¿Qué hay ahí dentro? ¿Algo muy guay o algo? A ver Estoy por aquí Aquí es donde estaba La líder Aquí estaba la líder Aquí estaba la líder De planta Pero por aquí no veo nada Vale Aquí nada Aquí nada Por aquí Por aquí tampoco ¿Dónde está? De verdad Eh Hasta chumino estoy Que no es por aquí ¿Por dónde coño es? Tío Estás vacilando Torneo Es parte de la historia Ah Vale En el Bienvenido Da Da Do Eh Dado Bienvenido Bienvenida Bienvenide Eh A ver Vamos a ver Es que en él Siempre será Siempre será Bienvenida Para mí En mi corazón Vale Entonces realmente Es lo que tengo que hacer Oli Oli Ok Que aproveche en él Que aproveche ¿Qué no estás comiendo aún? O sea Aquí ya hemos comido Un montón En nada Vamos a cenar Claro La pregunta es Peña ¿Entonces tengo que hacer eso sí o sí? Vale Perfecto Si entonces mujer no me importa Me dicen él ¿Tengo que ir sí o sí Con un Pokémon de nivel 5? ¿Y nadie me lo piensa decir? Pregunto ¿Quién me lo dice eso? ¿Cómo lo sé? Yo sé por qué me lo decís vosotros Pero si no llegáis a existir ¿Cómo lo sé? Por el Espíritu Santo Vale Ok Yo qué sé Me sirve Por cierto Alguien me explica El meme de me sirve Que no lo entiendo Todo el mundo con me sirve Me sirve Me sirve No me sirve Me sirve Tanto me sirve Nunca jugué a este Pokémon Vale Venga Mira como sea un troleo esto A parte me parece súper raro esto Me parece un troleo Pokémon o palo ¿Cómo? Pues solo leíste uno Ah Me estoy diciendo si Tengo que ir con Pokémon de nivel 5 O sea Como esto sea un troleo Es el mejor troleo Que me hubiese hecho en la vida Lo tengo que decir Como esto sea troleo Sería el mejor troleo Que me hubiese hecho jamás Lo digo Porque no sé Ni siquiera si tengo Pokémon de nivel 5 Bueno El Puchiena ¿A qué nivel está? ¡Oh! ¡El Puchiena! ¡Nolan! ¡Oh! Tiene esa primera Sí Se llama Fasting A ver 13 12 30 y tantos 40 Tengo que llevar Solo uno Es que Me sirve ¿Ves? No lo entiendo No entiendo Lo de me sirve O sea Soy imbécil No lo entiendo ¿Por qué me hago sorprende Yo si me voy a ser Yendo en la frontera A ver Vamos a ver Vamos a ver No tengo más Pokémon Que esta mierda de caja O sea De verdad Solo tengo esta caja de mierda De Pokémon Solo tengo estos Ah ya decía yo Uno Mira Ni el uno 12 15 ¿Ves como tengo un turbo? ¡Ay! Mi querida Mi querido Pokémon Dragon Eh Yuri Mira esto Me sirve Meme Ah De Messi Vale Messi Joder de fútbol Lleva uno con vuelo Uno con vuelo ¿Y a quién? Si no tengo ¿A quién? O sea No No puedo Ah Que solo puedo llevar Un Pokémon Bueno pues Nolan Es tu momento Solo puedo llevar Un Pokémon Uno con vuelo ¿Pero de dónde saco yo Un Pokémon con vuelo? Que sea nivel 5 Quiero decir No tengo ninguno ¿Tengo que capturar uno Ahora? ¿O qué mala cosa? Por eso no lo entendía Es lo de Messi Me sirve Vale Es que lo dice siempre El Abronplay También lo dice el Polagor Desde cuando Quiero Este Pokémon Me molaría Bola acuática ¿Qué objeto es este? Objeto Quitar Si Tengo el Entei Aquí también Me haz mi querido Entei Qué guapo En serio Te digo que tengo que llevar Un Pokémon tipo Volador Ve caminando Cuando voy caminando Ya está Ya está Venga va Salimos Voy a probar Pues tiene un método Inicial de agua Entonces Puede Ay bueno Ya nada Nolan A ver Como me estoy trolleando Este es el mejor trolleo Como he visto en la historia No tengo que decir Hola Eddie ¿Qué tal? Como me estáis trolleando Este va a ser el mejor trolleo De la historia De YouTube De YouTube No de Twitch Perdón En este caso Y de YouTube Para los que están viendo Me de YouTube O sea Como este sea un troll Yo no tengo ni idea Mucho de esto Tú y yo Somos aquí Personas inocentes Que no tenemos ni idea Por fin Hemos conseguido acabar La misión secreta Los retos Pokémon para entrenadores poderosos Habla con mi compañera Para ver si Compre las condiciones Para participar Son los entrenadores Que demuestren ser Lo más poderoso Podrán entrar En la misión secreta De los retos Es increíble Que hayas ganado La liga Pokémon de canto Debe llegar A un único Pokémon Y este Pokémon Debe tener nivel 5 Ni más ni menos Que Nolan Acaba de tener una suerte Con que esté el Nolan Al nivel 5 O sea Acaba de tener Una suerte El Nolan De que esté Nivel 5 Adelante A ver Dejadme de hacer una cosa Vamos a ver Porque Nolan Tiene nivel 5 Pero vamos a darle ataques ¿No? Tengo MTS Tiene aullido Y placaje Vamos a ver Si puedo darle un ataque Con una Vamos a ver Que tengo por aquí A ver Nolan ¿Eres físico o especial? Nolan de aquella Chicos Por cierto Nolan de aquella O sea Nolan Nuestro Nolan ¿Vale? O sea Cuando yo le puse el nombre Nolan no venía a Twitch Era solo de Youtube Y era alguien desconocido para mí No era alguien que yo conociera Nolan era como Una persona O sea Un random Vamos a decirlo así Vale Vamos a ver Vamos a empezar desde aquí arriba ¿Qué le puedo enseñar? Tumbas rocas No Golpe de roca Sí Venga Vamos a enseñar Cola férrea Sí Venga Vale Puesto al borro Pulso umbrío Importante Sí Pulso umbrío Sí que lo quiero Vamos a quitar Pulso umbrío Creo que es especial No físico Pero bueno Vamos a ver Destello Vuelo Ni de coña Vaogelio Es especial Creo Represalia 20 plata Doble equipo Doble equipo Puede ser interesante Vamos a quitar Doble equipo Vamos a quitar Placaje Yo creo que placaje Se va a la mierda Fuera placaje Ay mierda La he liado Excavar También lo puedo aprender Excavar Pues interesante Aullido Le dejé Aullido Que motiva Su ataque Físico Y le dejé Velocidad O sea Doble equipo Que duplica Enemigos Golpe de roca Y pulso umbrío Creo que es especial Pulso umbrío No lo sé A ver Vamos a Vamos a darla No quiero que aprenda A excavar Mientras Vamos a ver Fuerza Surf Onda Volte Protección Cascada Garra dragón Buceos Trepa Rocas Hielo Tijera X Tóxico O tóxico Voy a hacer un pokémon rata Que os parece Voy a hacer un pokémon rata Venga Vamos a hacer un pokémon rata Y ahora déjame ver una cosa El este ataque es físico O es especial Es especial Voy a quitar el pulso umbrío Y le voy a poner ladrón Que es físico Y así con el aullido Le puedo subir Que os parece A tope A tope Le voy a dar ladrón Que es físico Y así con el aullido Le subo el ataque físico Y tiene un Vale Venga va Ya tengo un pokémon de la polla Vamos allá Oh Son jessy Joder no me he caído No me he caído Os juro la verdad que no me he caído He ido poniendo a mamá Y se me dan para que después No salga nunca más Pues sí tal cual No sé Yo puse a un rock Cuando ocurrió eso En serio Increíble Ha picado con el anzuelo No sabía que Estaba segura De que la mocosa Se cae en nuestra trampa Quizá Qué ingenua Pues yo no me he caído Parece una nube de pokémon Parezco una nube totalmente Esta vez el plan de Mew De Meowth Ha sido todo un éxito La mocosa se ha creído Que existía Demasiado en secreto De los otros pokémon Para entradores poderosos Lo que no esperaba Era que fuera capaz De vencer A nuestro jefe Giovanni Después de ganar Liga de canto Por supuesto Por supuesto Hostia Por suerte Ahora la jefa Del team Rocket Slade Y vos Y nos ha dicho Que continuemos con el plan Ahí está el Meowth No me he caído Soy idiota O sea Sí, sí, sí Dice Nachi ¿Cómo que noob? Yo llevo jugando noob Llevo jugando noob Llevo jugando pokémon Un punto de tiempo A hacer el porción Es como un pokémon De nivel 5 No, no Debería tener más fe En mis planes Es hora de vengarnos Por lo que decís A Giovanni Maleta mocos Entrometida Vale Yo estoy dentro Y ahora que tengo que hacer ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema Me dejaré de hacer Un problema Con una misión Que todos sepan Lo que es un ladrón Y para ladrón Yo Para denunciar a los amigos De gracia y el amor Para extender nuestro poder Más allá del espacio exterior Jesse James El team Rocket Ah, y Meowth me llamo yo Vale, pues nada En cualquier sitio Del universo donde haya paz El team Rocket Allí estará Y esa paz estropeará Gua, bufet No sé Es bastante raro el juego El juego es interminable César O sea, este juego Tiene fin Es como Ojo, no son lenguajes Inclusive Funados Gua, bufet Ahí va Tío, el globo del anime Chaval ¿Qué dices? Mi pregunta es ¿Eché tablando lámpara algo? Chao, Blanky Nos vemos Dios, cómo mola Pues sí, tío Puedes jugarlo Puedes jugarlo O César Estás ratito de internet Se acaba de feto repelente Ok, no Vamos a ver Genial Se costará por el team Rocket ¿Cómo no me había dado cuenta Del engaño? Pues yo también me pregunto Porque yo tampoco me di cuenta Chula Nos vemos, Blanky Nos vemos otro día O después O cuando quieras tú O cuando puedas Oh, en serio En serio Lo tengo bajada Pero me voy a viciar La pregunta es ¿He chetado He chetado Al Nolan Para algo O no va a haber Tutía De luchar con él Pregunto Y es que me lo he pasado Otras veces Pidiot ¿Sería un pidiot? Isla Oh Mira quién tenemos aquí Por poco no lo cuento Mi nombre es Igora No sé quién es para salvarme Es Pegaso Yo soy Pegaso Es el líder El líder de la primera De la primera medalla De Giyoto Lo único que no me convence Es el combate Oh, ¿en serio? Te acabas Te acabas O sea, a mí me gusta César Te acabas gustando Te paso la liga Pero te secuestran los petes De Jesse James Ya, eso es verdad Vean Estoy muy sabiendo De que estuviera contemplando El cielo justo Junto con mi Pidiot Creo que lo estaba haciendo mal La gente que han Vale, me he perdido No sé qué No estaba haciendo paracaidismo Ha sido un accidente El Team Rocket me se construye En una especie de casa voladora Me parece que os cruzamos Con un juego salvaje Y nos atacó ¿Juego? ¿Dices? Pensábamos que se había ido Hacia tiempo Que no sabíamos nada de él Supongo que habrá vuelto A la Torre Iris Isla Urano Siempre ha sido un hogar Del Pokémon legendario ¿Juego? Isla Urano No me suena ¿Cómo que no? Ahora mismo estamos en Isla Urano ¿No estamos en la jungla? Nada de eso Estás en el archipiélago solar Toma este Para que vayas teniendo Un poco más La geografía Ha recibido Mapa del archipiélago solar Vaya ¿Sabes qué? Toma esto también A mí ya no me hace falta Pero seguro que a ti Te hará un mundo GPS Oh Muchas gracias ¿Puedo ir a What? Debería saber Que el archipiélago solar Consta de la ocho islas En la que ahora estamos En la isla Urano Supongo que habrá La isla típica De los Pokémon voladores O sea Cada líder está en Hobs De Vietnam Esas tienen Ultramalds perdidas Canjeo en cofres Pero cuando quieras Tú César Cuando quieras Cuando quieras Te lo puedo De la hora Si quieres Si canjeas cofres En la isla Son típicos Los Pokémon voladores Y como le dije No soy Pokémon volador Me gusta ir de vez en cuando Vaya ¿Le ir de gimnasio? Soy le de ciudad malva En Yoto Estoy interesado en retarme Te espero en el edificio Del Flygoal Se encuentra en esta misma isla Nos vemos Adiós Adiós Tengo muchas ganas De hacer un loque Aquí en Twitch En plan entero De verdad ¿En serio Tengo que luchar Contra gente Que está a nivel Ni se sabe Con mi Pokémon de mierda? Pregunto ¿A qué nivel está esta gente? ¿A qué nivel está esta peña? Ah, vale, vale, vale Puchienita Mirá lo que mono Mirá lo que mono El Puchiena Me gusta mucho Me gusta mucho El Puchiena Es súper cuqui Míralo Qué mono A ver Vale Intoxicado Está Aullido A ver Me está Fornicando un poco Este Pidgey Lo digo Vale Ahí hay otro Pégale al otro No, no, no Pégale al otro No a mí Al otro Al otro Eso Mierda Me confundí 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 Joder Vale Vamos a matarle Vamos a matarle ¿Cuánto le quitaré con un ladrón? Teniendo en cuenta que estoy subida en ataque Cinco de mierda Cinco Uy, uy Que se me muere Que se me muere Que se me muere Wait A ver ¿Tendré alguna poción Sin usar una super Una Alguna Poción normal O una super poción normal Que no sea Un restaurador todo Para un Pokémon de tipo De nivel 5 Pregunto No tengo una poción Ninguna Ninguna poción No ¿En serio? No ¿De verdad? ¿Y alguna Vaya Cidra? Vaya Aranja Tengo una Tengo una Vaya Cidra Aquí Oh, tengo 8 Vaya Cidras 4 puntos de salud Me recupera Vaya mierda Vaya mierda Uf Me va a destrozar el cabrón este Vale, va a subir de nivel Un Riolu ahora Me va a destrozar Me va a destrozar Un Riolu Que es justamente Un Pokémon Que De que soy débil O sea, me encanta esto Me fascina Bueno, por ejemplo Se ha intoxicado Vale A ver por culo Vale Oye, oye, oye Oye Que me tan mal Oye, que al final El Nolan va a ser Nolan Al final Ya verás Y con la enlace Para arruinar la mochila Todo el mundo me dice lo mismo Tengo que hacerlo eso Vale, venga va ¿Qué es esto? También quiero echarse tipo Oh, un Totoo Nivel 2 Vaya No hay virpoción Me dan aquí Vaya Vale Vale Morosa ¿Yo por qué? ¡Ay! Espera Wait Ah, voy, 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 voy 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 Pesado Voy, voy, voy Celesar Siete Aquí estamos Ya tienes tu cofre Pesado Ya tiene usted su cofre Persona Pesada Mierda Aquí Todo ¿Cómo? Mierda Vamos a ver Aquí va por Va por tipos O va por No entiendo ¿Por qué le quita 4? No entiendo nada O sea Antes me subí El ataque especial Mierda La caja Joder A ver Mierda Tío, es que no le doy Eso es imbécil Y no se intoxica Y no se intoxica Porque soy así Y Ahora sí Ole babies Vale, vale, vale Pregunta Aquí va Vives en explosión Sí, sí Súper útil Sería explosión La pregunta es Aquí el siniestro Es especial siempre Aunque el ataque No lo sé Quiere decir ladrón Ladrón en sí Su ataque físico Ahora En las nuevas Últimas generaciones Pero en esta generación Va con lo de que Es especial todo O cómo va el asunto No entiendo ¿Sabes qué va a conseguir El siniestro Todas las vallas O vaya, pues Vaya, vaya Y tú lo estás desgastando Edi Sinceramente Shining Me come un poco El higo El higo Letral Está bien dicho Me come el higo Shining Sinceramente O sea, a ver Si lo consigo Pues bien A ver Es que gastar Una Sinceramente Gastar Una Ultra Ultra poción No, hiper poción En un Pokémon Nivel 6 Pues me toca Un poco La moral Lo hago Y ya está Mira, ya está Ya he gastado En vez de una valla Ya he gastado La hiper poción En un puchera Nivel 6 Pues me encanta Me encanta Gastar Me encanta Me encanta Vale Vale Si un Pokémon Tiene sincronía Me jode la vida No lo estamos pensando Sincronía Me jodería la vida Vale Nola nivel 7 Nola Nilo Este juego Está implementando En la última generación Y tú andas hablando Atacios especiales Como si Como que se pusiera Un cuarta generación Vale Pero no hay naturalezas Eddy Pero no hay naturalezas En este juego Por ejemplo River Nada es por el follow Bienvenido Bienvenido Perdón Perdón Joder Otro puto combate más Tío Todo parándola Llega a tope O sea Aquí no hay naturalezas Por ejemplo Yo pensaba Que se ha todo implementado Pero naturalezas No hay Por ejemplo Por eso preguntaba Me baja El ataque físico Me está bajando El ataque físico Me está bajando El ataque físico Este mierdas El me baja El ataque físico Yo me lo subo A vivir Vale Este es un ataque físico Otro ataque físico Más subido Otro más subido Vale Más ataque físico Más ataque físico De control Le quito ahora Porque antes No le quité una mierda Y tenía el ataque físico Subido No entiendo por qué Vale Se le quitó Toma carta Ahora veo Ahora veo Un segundico chicos Y bueno Me dice Ah vale Pues sí que quita Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí que quita Sí, sí Sí chavales Sí que quita Joder Joder si no quita Toma 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 Pikachu Toma 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 Vale, ya está Vale, vale, vale Lo veo Lo veo Lo noto en el ambiente Me gusta Vale Ya hay Vale Aquí ya puedo coger Mi equipo normal O no puedo Sí que puedo ¿No? Oh Por fin Hola Zayron Hola Webre ¿Qué tal? Bienvenidos 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 Vale, perdón Se me está pegando la canción últimamente Vamos a atacar a mi equipo de verdad Y no esta pochina ratilla Que no me vale para demasiado Primarina Noex Ediction Y Crobat O sea LC Vamos allá Microbat Shiny Mi único Shiny del juego Después del sudogudo Que me lo da el juego Finalmente Ay ¿Qué he hecho? Vale He liado Nos leo Nos leo Hola ¿Qué hacen? Espero ¿Cómo? Espero Vamos Los leo Los leo Espero ¿Qué? ¿Qué espero? Espero que tú completas este juego Hay muchos pocos youtubers Que lo logran Ya Va Yo creo que sí ¿Eh? Veas cuando se entere ¿De qué? Hola ¿Qué ha pasado? ¿De qué? ¿Veas cuando se entere? ¿De qué? ¿Ha habido un array o algo? Buen día ¿Qué ha pasado? De Fertz Hola Neos ¿Ha habido un array o algo? ¿Qué ha pasado? No, ¿verdad? ¿De qué me tengo que enterar? ¿De qué? Cabrones Hola chicos Bienvenido Neos ¿Qué tal chicos? A ver Estamos aquí en Pokémon Reloaded ¿Algún día Juegar multijugador Pokémon Reloaded? ¿Tiene multijugador Pokémon Reloaded? ¿En serio? Uf Igual algún día Algún día así Por Cuando la calle Te volaría En plan rollo Algún día En plan homenaje Pero Uf Es complicado ¿Eh? ¿Qué es esto? Aquí está el líder De gimnasio ¿Verdad? Vale Vamos a por él Así que Vienes a adaptarme A un combate Pokémon Antes de luchar contigo Me gustaría que muestres Tu valía Participando en un torneo Fly Fly Después de que participes Hala conmigo Te concederé un combate Bueno Este edificio es el Pokémon Flygold Es un Pokémon Teneras Pokémon ¿A qué esperas? Apúdate este famoso deporte Pokémon Solo puedes participar Si tienes un Pokémon En tu equipo Te aconsejo que vengas Con tu Pokémon Volador preferido ¡Achiu! 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 ¡Qué voy a hacer! ¡Da! ¡Ay! ¡Gracias! Tiene un multijador Pero no es online ¡Aaah! ¿Y cómo se hace eso entonces? Significa eso que Jordi y yo Neos Creo que habla francés ¿Verdad? Es del team francés Del otro día Vale Esto debe ser como La cosa que haya de Mi Pokémon volador favorito Pues el único que tengo Mi equipo chicos Vamos a dejar a A LC entonces Como un Pokémon favorito Tipo volador Mi querido Shiny Vamos allá No Mierda No Ah vale Mierda Ok Vamos allá Babies Buenas Que sí, que sí Que quiero un combate What is this game? Pokémon reloaded Eh, sí Antes te pareciera Necesitas guardar la partida ¿Estás de acuerdo? Sí Vamos a guardar la partida Venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah ¿Qué es esto? ¿Qué? No Pero ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esta mierda? ¿Cómo funciona? No sé cómo funciona Gente No me Que no ¿A qué tecla tengo que darle Chicos? O sea Porque No ¿A qué tecla es? ¿Qué tecla es? Chicos Que no Que no Que no Que no sé qué tecla tengo que darle Gente O sea Estoy aquí con él Pero no le doy A nada O sea Traspaso a la boca No tengo que darle La tecla Fijo Pero no sé cuál es La Z Vale Creo que ya está Ahora sí Creo que sí Creo que sé cuál es ahora Vale Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, no Gol Vale Gol Gol Golazo Babies Joder Soy una gracia No No Vale Es la Z Ok, ok Vale Dios Qué velocidad Chaval Toma 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 No, no, no ¿Por qué está? Crepa, está cansado mi Pokémon ¿Qué le había pasado? Toma Si es que ¿Cómo era eso de que era mala, cabrones? Tanto mala, mala, mala Pues no Soy una puta genia Soy una genia Chavales No, no, no Que me metí con Hijo de puta Vente, vente, vente Vente, rata Vente Por culo ¿Cuánto tipo dura esta mierda, eh? Vale Vale Oh, me ha empequeñecido Me ha empequeñecido, peña Tengo menos fuerza ahora, ¿verdad? Me ha empequeñecido Vamos a ver Ya está Ya he vuelto a mi tamaño normal Joder Qué velocidad tiene Mi croat es súper rápido Que por un lado bien Que por un lado mal Oye, oye Soy la grac, eh Hijo un mook mejor que tú Que tu croat ¿Cómo que hago mejor que? Perdona Quiero ver Qué Pokémon lucha Usará En el torneo ese Ay Tú puedes Te faltan otros cuatro ¿Cuántos enfrentamientos? Me hice pequeño Me hice pequeño No me ha empequeñecido ¿Quién habla inglés? Yo no A mí no me pide Es que ablinguez Porque parece que es un normal ¿Cuántos me quedan? No Ay Toma, golazo Golazo No quería Blanky Jugar al Al Inazuma Eleven Toma, pues ya tenemos Aquí Inazuma Eleven Y en Pokémon Toma, ¿cómo hace Inazuma Eleven? Peña Versión Pokémon Inazuma Eleven Y menos 100 Pokémon Gente Toma, golazo Perdona, pero estoy jugando de puta madre Tanto habláis, eh No No Mierda Vale, eso sí que me lo esperaba Toma No No Es que soy más rápida Porque es que mi Crobat es la polla de velocidad En velocidad soy tan rápida que a veces me confundo más por eso, tío O sea, me cundía que fuera menos rápido casi Porque a veces es como, Dios mío, la velocidad Casi no lo controlas, tío Joder Joder, con el pico Que era el Crobat de mierda Podía ser menos rápido Crobat No, no, no Mierda Toma, golazo Vale No Joder No No ¿Qué dices? ¿Qué dices? No Dios, Dios, Dios ¿Os imagináis que pierdo ahora? Sería como un F muy grande Voy empatada, eh Toma No, no, no Vale, soy gigante Ser gigante Me gusta Vale Vale Venga Vale Se ya está ganado, eh Se ya está ganado Easy, pisi Easy Easy Vale, da igual, da igual No, ya está, ya está Cinco Aunque me meto cincuenta goles, da igual Vale Ya está Ya está Babies Dios, te está bailando un bot Dejad en paz Que no quiero Que le he ganado Que le he ganado ¿Qué habláis? Le he ganado Le he ganado Chat Le he ganado Dios, hackeando el juego Eh, que le he ganado No me contéis mierdas Le he ganado No me jodáis Le he ganado Y punto Se dice Y ya está Asumid que le he ganado Y ya está No Me cago Ah, Dios Gol, coño Por fin Si os digo que me va fácil Jugar como cuando me ralentizan ¿Cómo os quedáis? Mirad Me ralentizan y a mí me hacen un favor Porque me es más fácil casi Que sin Que con velocidad a tope Que si no El clómate es imposible de controlar Es que va tan rápido Que no lo controlas, chicos Buah Con esto ya ni vamos Ni hago nada Es que no hago nada con esto, chicos Toma Bueno Más velocidad todavía Ay, Dios Que no puedo No puedo pararlo No puedo pararlo Joder Coño, por fin Vale Gol ¿Cuánto tiempo? Un minuto y medio Vale Menos mal Vale Porque lo tenéis en contra de los bots Los bots son la polla Fijaos en los bots del Del mother copa de sus chavales Que son los bots Los ultra bots Los que eran buenísimos Que ya no existen Eran la hostia, eh Y Y nos ganaban a todo el mundo Bueno, a vosotros igual no Pero a mí sí me ha reventado Adentro No, no, no Bueno, me ha dado gol Por nada, ok Joder Puta Ilumice Dios Vale 55 Vamos ganando Vale Esto ya está allí Esto ya está, baby Toma, golazo Vamos con el ping-pong aquí, ¿no? Casi Joder Que no entra la puta bola Venga, pensad mal, chicos Por favor Confío en vosotros Feo del partido Toma Ahí perdimos jornada Vámonos Croat Venga, amigo LC Ay, mierda Toma, hosteito Chicos Los hosts Ayudan un montonazo Chavales No se olvidéis de ellos Que ayudan muchísimo De hecho No lo han estado No lo han estado por el chat O estaba antes Lo digo porque no ha visto A su querido Puchiena Luchar Fuertemente Contra Enemigos Toma, hosteito Sí, señor Eddy Gracias Gracias, chuli Porque tú no querías un jazz chatting, Eddy Eras tú el que quería el jazz chatting, ¿no? Pues igual hoy hacemos un jazz chatting con el Jordi Un ratito Porque como va a venir tarde Empecé yo tarde Y él va a venir tarde Posiblemente Hagamos menos directo que otras veces Mierda A menos tiempo Quiero decir de directo que otras veces No Joder Con la puta velocidad de mierda esta De mi Pokémon infinito, chaval Oh, qué asco Quiero ampliarme Vale No, no, no Vale Vale Toma 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 ¿Qué pasao? Y más por lo que se viene ¿Cómo, cómo, cómo? No comparto eso ¿Lo qué, lo qué, lo qué? Pokémon Roddy es el mejor fan game Fan made de Pokémon No comparto eso A ver Yo debo decir Que a mí me gusta mucho Pokémon Roddy Y lo disfruto mucho Pero debo decir que disfruto mucho también Los combates de Pokémon normales En plan que son combates No como estos En plan rollo Los bots son muy malos O es que Igo es muy buena Es que Igo es la polla, perdona Igo es la polla Mira, aquí tenemos Este es el bot final O sea El pro, ¿vale? Se supone que es el pro Que se tiene un Staraptor ya Bueno, ya es un Pokémon más fuerte Y todo eso También os digo una cosa Staraptor porque no me quiere pegar Porque si me llega a pegar Staraptor me revienta Con un pájaro usado O algo así Lo que soy es más rápida que él Entonces eso se nota ¡Hijo de puta! Aquí voy empatada Me cago, voy perdiendo ¡No! ¡Hostia! Vale No, 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 no No, 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 no Ni de coña Ni de coña Vamos, no me ganas tú Ni de coña, puto mierdas Ni de coña ¡Ah, no! Ni de coña me ganas de mierda Ni de, vamos Es que ni de coñis Ni de bromis ¡Hijo de puta! Que apunta muy bien el cabrón ¡No! Vale Vale ¡No! 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 No, aún no entra así ¡No! ¡Qué me da! ¡No! ¡Buf! 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 ¡Sí, señor! Vale ¡Sí, señor! Vale ¡No! Vale Vale ¿Cómo voy? Empatados Meté el gol de ahí Ahora Empatados y me está ganando Ahora mismo Por uno me está ganando Él Pero me está ganando Él No No ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Uf! ¡No! ¡No! Está ganando Dime que no tengo que volver a hacer esto desde el principio Que me ha dado un puto infarto Dime que no tengo que hacer esto desde el principio Que me ha dado un puto infarto Vale Vale No, me ha ganado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Voy a intentarlo Venga, dame un minuto A ver cómo le va al Jordi Lo vamos a intentar ya que no ha llegado todavía Y ya no sé si llegará Si cuando llegue ya son ya hora de cenar Ya nos vamos Venga, va Joder, ¿en serio me he liado? ¿Qué dices? Venga, vale Vale Si llego a 50 O le gano por 50 Acába el combate, ¿no? Entonces, entiendo Vale O algo así es Si le gano por una diferencia enorme Para el combate, creo Por lo que vi antes Me pareció Que no hay que... O sea, si le gano rápido No tengo que estar aquí En los minutos enteros El tiempo entero Vamos Como es Vale 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 Ya está Si le gano por 40 Ya se acaba Vale, se acaba el combate Ok Vale, venga Me centro, eh Me centro, me centro Me centro, me centro Vale Uno Tengo que meter Entonces Por 40 son Ocho goles Tengo que meter Llevo uno Vale Ocho si no lo mete ninguno Claro Llevo dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Joder Hola Cero ¿Qué tal? Un segundo Que estoy concentradísima Porque esto es complicadísimo ¿Vale? Bienvenidos a todos Chicos ¿Qué tal? Mierda Vale Uno Vale Dos No Tres No, se me mete Vale Dos No quería esto Tío No me gusta esa mierda Vale Tres Cuatro Cinco Seis No No quiero la velocidad Chicos La velocidad es F Para mí Es super F Para mí Porque es que Ya el EF es super rápido Con la más velocidad No soy capaz de controlarlo Vale, ya está Oye, oye ¿Soy una pro o qué? Soy una pro Soy una pro Chicos Soy una pro Se dice Vale Aparte tengo un Pokémon Shiny O sea, solo con el Shiny Tengo que me ganar Vale Uno Eh, casi Dos No Entra No, mierda No, mierda No, entra Entra, entra Mierda Mierda Joder Joder Su puta vida Su puta vida Vale Estoy perdiendo Y no quería perder Pues yo pierdo todo Que va a pasar Y me da un infarto Eh, me estás jodiendo Puto De mierda Vale 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 Entra Perfecto La precisión No Ahí me venía bien La velocidad ¿Ves? No Joder Coño ¿Cómo? Dios, la velocidad Chaval No soy capaz De controlar La puta velocidad No soy capaz De controlar La puta velocidad No soy capaz De controlar Tanta velocidad Chicos De verdad No soy capaz De controlar Tanta velocidad O sea No puedo No puedo O sea No puedo Es inviable Vale Voy a perdiendo Voy a perder Este combate Ya Ya lo tengo Casi perdido Chicos En serio Ah Vale 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 Ay Dios Que me lo puso pequeño Vale No Que dices Dios Que asco Joder Pues estoy llegando Y bueno Llegando no Que cojones Estoy saliendo De Pontevedra Tardaré 15 minutos Vale Venga Tengo tiempo Tengo tiempo De intentar Una vez más Tío En serio Vale Si no conseguí Hacer esta mía Si no puedo avanzar Es que Oh Que asco Vale Venga Primer combate Me centro Es que estoy pensando En coger otro Pokémon Menos rápido Que Crobat Os lo digo de verdad Menos Con menos velocidad Chicos De verdad lo digo Porque tengo Un control De mierda Vale Uno Dios Dos Tres Bienvenido Y después El follower Que haya sido Chicos Saludadle por ahí Por el chat Tres Cuatro Cinco No Seis No Mierda Vale Vale Mierda Por uno Hay uno en gol Y ya Acaba el combate Si le meto Claro Y no me mete a mí Ahí está Vale Cuenta de diferencia Vale ¿Quién fue? ¿Neos? ¡Neos! ¡Gracias! Gracias por el follow Neos Bienvenido Vale 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 Neos Thank you Thank you For you Thank you Thank you A ver Vale 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 Llevan Dos Tres Cuatro Cinco ¡No! ¡No! No, no, no Me metas ahí Seis Siete Uno más Y ocho ¡Hala! Para vivir Ese link No va a funcionar ¿Cuál? Vale Aquí tienen un pit Yoto ahora Un pit Yoto Digo A ver Vale No, 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 no Joder No quería eso No quería eso Vale No 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 Vale 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 No No quiero correr más rápido Todavía Gracias Vale 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 Sí señor Next A ver ahora este Tío ¿Cómo? Eso que tiene que hacer Hiko Mientras más grande El Pokémon Peor Su hit ¿Cómo? A ver Gente Por favor Ya Eso Es normal Eddy Es normal Es normal Tú piensa una cosa Yo tenía más viewers Que otra gente Con más seguidores Que yo Hay más Seguro que tengo Alguno ahora Seguro que hay alguno Tiene más seguidores Que yo Y tengo más viewers Que él Y yo ¿Puedo? Teor neos Echa una Es que eso va a ser ridículo Chicos O sea Os vais a meter conmigo Un montón Pero podía hacer algo Un día Chicos Igual un día Molaba Un día Vale Me centro Gente Lo he empezado así A las bravas Y no No me he centrado nada No quiero Mierda Ya he perdido dos puntos Vale Primero No No Voy perdiendo por dos puntos Mierda Vale 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 No, no, no Mierda Esto no quiero No quiero esto Es que no quiero Tanta velocidad Me ¡Aaah! Dios Vale 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 Lo lleva Casi Él De la mano ¿Cómo lo hace Para llevarlo él? En serio Tío Llegando por los pelos Eh, gente O sea Esto Con extractor Voy F Ya veis Dios Esto es complicadísimo Chavales Vale Vale No, no, no Mierda Uff Mierda No, no, no Mierda Coño Vale Vale Mierda Otra vez Vale Vale Cuando me baja La velocidad Yo juego mejor Mierda Me he confundido Durante un momento Me he confundido De De Pokémon Empecé a crear el Golbat Por un momento Vale No Me quiere pillar Me está pillando Chicos Me acaba de empatar Me acaba de empatar Vale No Buf, menos mal Joder Tú puedes Sigo Pues no sé yo Aquí no puedo guardar Verás Imposible No puedo guardar Aquí dentro En serio Oh Todo aquí es más grande Entonces ya dos puede Hostia Imaginaos ya dos Por ahí Juegando en el fútbol Vale Es el último Chicos A ver que sale de aquí No porque Venomot No es volador Es verdad Venomot Es Venomot No es volador Es veneno Psíquico Venomot 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 Es volador Bicho veneno Es verdad Es bicho veneno Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que tenga alas Vaya Entonces ya dos f Chicos Rosito Olí No me sigue el rosito Me odia Soy nuevo Vale Estoy en un momento Crítico Vale O sea Momentazo Critiquísimo Si no os leo Es por eso Vamos Acá de llegar Jordi Voy a intentar ganar Me voy a concentrar No os voy a hacer caso Un segundo ¿Qué es? Un llama Vale Primero Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Vale Llevo dos Dos de ventaja Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Bien Coño Si señor Tres 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 De ventaja No Me lo mete Vale Vale No 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 Vale Vale No 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 Vale The next está jodidísimo Mierda Mierda Toma gol, señor Vale, vale, vale Toma, sí Sí Joder, joder Joder Ahora pierde con Pegaso Ah, cállate, no, no, no Que Pegaso lo vamos a hacer ahora y vamos a ganar No sé si Posiblemente cierre, o sea, vamos a hacer Después que hagamos un otro llardillo de charla Pero cerramos en menos de una hora, vale, chicos Porque ya, hoy he estado más tiempo aquí De, bueno, estoy aquí de buen rollo Me apetece eso, que estoy guay Y veo que ahí somos 17, estamos de buen ambiente O sea, que Guarda, gracias Tienes toda la razón Chicos, tenéis toda la razón Cartas Voy, voy, voy Píntamela, que verdad, que me pinto Mi nombre Y se puede pintar el nombre de esta carta Porque no me acuerdo yo si lo puso como posible o no Vale Me pinto la cara, venga Ahora vamos al combate este Viene Jordi ahora, está entrando por la puerta, creo El Jordi A ver, un segundo En rojo capitalista, ¿verdad, chicos? De verdad Me están portando mal las moscas Que nos da la cabeza Hola, chicos Ole, babies Ole, babies ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ligos, te vas a pintar el pelo rojo por lo de ayer Me lo pintaré rojo por lo de ayer Posiblemente, sí No me habéis salido de ayer, F Está grabado Es que, joder, soy gilipollas Puto ruso Ruso, es tu culpa Venga, va Lo hago esta semana Esta semana Lo hago Y hago Ruso Es que dije en pleno directo Ruso no es el impostor Si Ruso es el impostor Me pinta el pelo de rojo Hostia, es el impostor Y Ruso era impostor Sí O sea, dije en directo Ruso no es el impostor Que sé yo que no es Si es el impostor ruso Me pinta el pelo de rojo Y era Ruso el impostor Y yo ataba por culo Muy bien Me da como mucha pena Porque voy a estar mucho menos en naranja Chicos Me da mucha pena Yo confío en vosotros Me da mucha pena Vuelve Siempre puede, vuelve Tengo que esperar mucho tiempo Me da pena El cosplay de Minu El cosplay de Minu Cuando Para primera posición Mira, prometo que lo voy a hacer algún día ¿Vale? Si seguís aquí lo veréis Lo haré Pero de momento no Dijo que si los suelen impostor Se tiene el pelo de rojo Ya sé que muchas moscas Has intentado echar Pero no me hacen caso Voy a matar Los matan así que qué Están follando Están follando Mi puta cara No se come delante del hambriento No es eso Perdón que me cargó la cara La hambrienta Puedes matarla si quieres Y puedes coger una Vamos a hacer esto El reto del jamón ¿Qué reto del jamón? No, no El reto del jamón Yo no puedo hacer Que no como carne No sé qué es eso Pero no puede ser Ya te vale Dos veces te pasó eso No sé qué es El jamón Es un juego De Pokémon De hecho vamos a echar ahora El último combate Y después vamos a hacer Un poco de ya chat Y como llegase tarde Vamos a estar un poco de chat A veces de combate ahora Coge una silla Y quédate Tú Que puse en tweet Diciendo Que este año En fin de año Tenemos que irnos A un sitio tranquilo Con Yakuza y una silla Porque no va a haber fiesta Entonces Hay que saberlo de otra manera Vete coge una silla Corre 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 Vamos a hacer combate Chavales No llevas Pokémon y Ego ¡Ay! ¡Hostia! No, X Hostia, no, X Eh... No Gracias A punto estado, eh A puntito A punto estado De darle A nada A cinco cepillos O sea, o sea O sea, ha faltado El canto de un duro Peña Que por cierto Os dais cuenta Que no tengo Ni un solo ataque Tipo eléctrico Ni uno Ni un solo ataque Tipo roca Os dais cuenta Os dais conscientes Vamos a hacer una cosa Tengo puño trueno, ¿verdad? Tengo puño trueno aquí, ¿verdad? La droga Antieres tipo roca También me puede venir bien Nadie puede venderlo La lava, la velocidad Tóxico Buena sombra, tijeras Eh... Onda Onda Rayo hielo, rayo hielo, rayo hielo Ah, vale Rayo hielo lo tenía ya Fasting O no lo tiene ¿Por qué le quité fast? Vale Edition Edition le puedo dar rayo hielo ¿Por qué? No No le voy a dar rayo hielo Eh... Trepa roca Este tipo Dos más Tu buceo Sigo Guerra dragón Puño trueno aquí Tormento Vale Se lo voy a poner, ¿eh? Yo creo Luego le doy psíquico otra vez Se lo voy a poner Le voy a quitar psíquico Luego se lo pongo otra vez Puño fuego Puerta Cabal Viento plata No hay duda No hay duda, no Va hielo, va hielo Nadie Vale, ok Eh, ¿qué más? Tenemos vuelo Puño Bah, 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 bah Bah ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Que estaba en el vídeo ¿Qué ha pasao? Quería ver el fail Me odio No lo sé, falo con noise Porque, a ver, iba a comer una cagada Es fácil, pegaso ¿Tú eres fácil, pegaso? Es fácil, pegaso Tengo frío Tengo frío, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿tanto diga? Lo tengo bajito Lo tengo al 20, eh Solo porque Solo porque antes tenía un poco de frío Cuando estaba, estaba bajita, eh Puele la ventana, si quieres ¿Tienes un chagado? Vamos allá, baby Se me pega Espero que lleves tus mejores Pokémon Va a ser hora de que midamos nuestras fuerzas En un combate Pokémon Eh, lo que va a pasar Es que yo llevo a solo un Pokémon Y va a entrar en el combate como si nada Vale, un Staraptor Un Staraptor es un Pokémon tocho, eh Voy a subir Eh Solo que este Vale El mío es el azul Te huele mal ¡Ay, qué tal! ¿Qué tal con ellos? No, pero no huele muy mal, ¿verdad? Un horio bastante apis ¿Apis? O sea, lo tuvieron que sacar por afuera Porque se me coloca dentro Ah Y por repetir ¿Cuál de ellos era? ¿Cuál de ellos era? Eh... El más liso ¿En el pelo corto? Sí Ah, qué raro Normalmente huele bien Igual fue justo en ese momento hacer pisos Tengo cacharros en casa, Peña Por eso tengo aquí Una jagoría en casa Lo que tengo ¡Jole! No he muerto Vale, me quedan menos ya Voy a hacer todo el combate Con Fasten, yo creo Me lo hice por el pinganillo Fasten, ¿qué dices? Fasten es mi Pokémon Este se llama Fasten Mi Primarina se llama Fasten ¿Por qué? Porque le he puesto yo el nombre ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, roca y él! Roca volador Roca volador Roca volador ¿Qué, qué, qué Qué debilidad es decir roca volador? Quizá agua Uy, uy, vale, vale Wait, 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 wait Vamos a hacer una Vamos a restaurar todo Para recuperar Fasten Así A ver Vale 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 ¡Oh, congeladito! Vale Esta es la Samina Y aquí están los ataques Que se cargan Cuando tardan un tiempo Cuando la Samina Tiene suficiente ¿Se entiende? ¿No? Vale Y tengo cuatro ataques Porque como un Pokémon normal Que tú juegas hasta Pokémon De pequeñito ¿Verdad? Pues sí El Jory se quedó De verdad Hasta el chumino De este Pokémon, ¿eh? Mejor el Mejor Mejor Soy imbécil Tiene que haber usado Desde el principio O sea, ¿por qué use? Soy imbécil El 48 Y le he quitado otro 20 Y yo usando Rayo Hielo En vez de ¿Qué dice el chat Le del Sarchul? Si puedes Pobriño Haciéndole el cómodo No usa agua Ya, ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Perdón Perdón Ya me he dado cuenta Perdonadme Uh, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Wait, 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 wait Wait Tenía Estivo normal Volador Vamos a sacar a... Vamos a probar Que tal funciona el puño de fuego este El puño de trono este Bueno No está mal Porque le quita poco Pero tengo que hacer algo Tres a la vez Vale, ahora se confunde Ahora le voy a leer Jordi, chicos Un segundico Es que así Me ayuda de sumo ¿Sabes qué juego quiero? ¿Cuál? El Crash Bandicoot 4 ¿Sabes qué juego es? El de un coyote que corre ¡Ese, ese, ese, ese! Salió el 4 para Play 4 Y te... Ahora la tomas por culo Me cago en mi vida Un segundo, gente Los leo Un segundo Wait ¿No viste la cuenta atrás aquí, chaval? O sea, puñatura, ¿no? ¿No viste la cuenta atrás aquí? No Ya, se me han pagado la tele No os leo, chicos Un segundo Vale, Honchkrow Honchkrow es un Pokémon que me encanta Lo tengo que decir Un segundo Me sirve ¿Sabes qué hay meme con meme con me sirve? ¿Sabes cómo funciona meme de me sirve? Es un meme de... Un meme raro Yo no entiendo ese meme Pero es un meme En fin Un meme ¡Oh, no, no, no! Vamos a cambiar Y vamos a darle una poción Porque, a ver, este Pokémon no tiene casi nada ¡Que no tengo! Wait ¿Qué? Que no tengo, no tengo, no tengo pociones ¿Los dan ataques? Tengo que lanzar pepinos Pero... O sea Tajo un brío uso ahora Un juego de Pokémon normal Creo que en vez de ser por turnos Onda Igne tiene Ojo, cuidado Pues podrían ser así Los juegos de Pokémon No sé ¿Todos? No, 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 no Un blanco bate Tengo aquí No, sabía Aquí ve mis ataques Que tengo La X en la Z Y la... En la Z En la X En la C Y la O Tengo cada un sitio Un ataque ¿Se entiende? Y ahora estoy usando Danza Espada Para subirme el ataque El máximo Me he subido el máximo Y ahora voy a usar Esto es neutro, ¿verdad? Sí Le quita un huevazo Es neutro porque tiene Porque es tipo siniestro también Vale El fantasma contra el siniestro Escápate Escápate Y ahora eres fantasma Callaos No entendéis Nada No habéis visto nada He dicho No habéis visto nada ¿Qué habéis visto nada? Me va a dejar morir Dice Noix ¿Qué? Dice Noix que lo va a dejar morir Pues casi Casi no ha vuelto Eh, a ver Eso es por mí Eso es por Noix No sé qué me hace más gracia Si Noix en el chat O tú leyéndolo Andas ahí empatados A ver, a ver, a ver Wait Vale El paja es en transformación ¿Qué os hago? Edipajas Ah, sí Edipajas Palisperdo No tengo ningún Un solo ataque Tipo Quiero envenenar Vamos a probar Así Ole, babies Vale Deja que un Pokémon aprenda Pulso cura Ah, pues hoy no venía nada mal eso Te he metido que decirlo Vamos a ver Edipajas 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 Eh, no, no, no Edipajas 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 No, no, no Que no he dicho Que no Que no, que no Mierda Me estoy Gracias Me estoy concentrando Muy fuerte A ver, me están jodiendo aquí un poco Vale ¿Por qué este Pelipper usa ataques tipo eléctrico En vez de tipo agua Contra un Pokémon tipo fuego como soy yo? No entiendo O sea, este Pelipper es imbécil Lo que le pasa Además son teledirigidos, tío Vale Otra vez Eddy en acción Para Envenenar No Joder con el puto pit De otro imparable Chaval Que no se No para quieto Oh, toma Toma, baby Toma, baby Toma Solo se ha curado Ay, se ha curado Mierda ¿Qué ha hecho? Se ha curado Pájaro osado Pájaro osado Pájaro osado Ha pegado fuerte Help Tu Pokémon es especial No físico Quítale puño Trueno Que sí, que sí Lo sé Soy consciente Pero solo en la parada de combate Solo le he puesto tuyo Pro ¿A Thormon? Me parezco a Thormon Cada día me parezco Alguien diferente Pues sí Help Cada día eres un ser discedente Vale, le he envenenado Y ya sé que No hace falta No hace falta No hace falta Ah, sí Eso ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya me había enterado Tiene respiro Vaya Vale Ya sé que Ya sé que Delfox Es tipo Es categoría especial Y que le he puesto Puñootrón que es físico Y sé que es menos Pero en este combate Creo que me hacía más falta Y aparte le puedo volver a poner Le voy a quitar el puñootrón Cuando acabe este combate Y le voy a poner psíquico otra vez Solo fue para este combate Porque el psíquico No me iba a valer para nada Casi para nada ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? A ver, Pidiot Eres un poco mierda Mira el Pokémon Shiny ¿Lo viste? Mi Crobat El Crobat es Shiny ¿Sabes que es un Shiny? No, no, no Joder Yo pregunto No lo cures No lo cures Maldito hijo Vale que soy trogladita Pero tanto Bueno, bueno Pero es que juega hasta el Pokémon GO Es verdad Este no juega Pokémon GO Más que yo, de hecho De hecho, recuerdo que ahora te conocí Que te lo pregunté En plan, rollo You just have to crash And crash And crash Until you win Cosa Tengo un chico que habla inglés ahí ¿Cuánto sale tú? Ah, vale, vale Lo hablas tú Vale, a veces tienes aquí alguien que te hable inglés No, me cago Vamos Vale 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 Tormento Vale Vale, no pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Buenas Kibon ¿Cómo va la vida? La life La HP Los hit points ¿Cómo van los hit points? Los PS Los P Los puntos de salud ¿Cómo van los puntos de salud? Kibon Bueno, ya sé que estoy usando un Pokémon Tío Planta ¿Vale? Ya no me lo digáis 30 veces Ya lo sé Espero que estéis todos full de vida Y no tengáis COVID Como mi primo Bueno, ya está, eh Ya está Ah, por culo Ole, ole, ole Ole Hostia, es que pongo un sábado ¿Es que pongo un sábado? Pero sí que pongo bien todos los sábados, chuli Yo qué sé Aquí la teñita Buen combate También puedes tener en tu colección la primera medalla de Yotu Iba a eructar, pero no era Casi pierde ¿Quién es perdido? Ha, 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 ha Gilepeches Haga la medalla de Céfiro Céfiro No te olvides de participar en más torneos de Flygol Pero hay que participar en algún torneo Y nos vemos en la final Yo, el Flygol no lo voy a tocar Me ha dado una de coña Era un fútbol de Pokémon ¿Qué? Un fútbol de Pokémon Vamos a guardar por segundo ¡Gracias!